Bueno, muy buenos días a todos, siendo este un día muy especial, voy a proponer que presida esta sesión extraordinaria la concejal Daniela Boronio, en carácter de subpresidenta segunda, voy a invitar al concejal Carlos Marloque, subpresidente primero, a ocupar la presidencia, por favor. Señoras y señores concejales, buenos días a todos y a todas, en un día tan particular corresponde que esta sesión extraordinaria sea presentida por una, por lo tanto convoco a la presidencia, a la concejal vicepresidenta segunda, Daniela Boronio. Buenos días a todos, bueno, antes de iniciar la sesión, quiero expresar, lo agradecer que estoy, el honor que es presidir para mí esta sesión tan importante en el Día Internacional de la Mujer. Un día donde nos viene a recordar por lo que luchamos, por las libertades, por la igualdad, por nuestra seguridad. Y me parece un día interesante también para renovar ese compromiso. Ese compromiso es para que con coraje sepamos dónde queremos ir y por lo que no debemos dejar de luchar. Así que un gran reconocimiento también a todas las mujeres que hoy están aquí presentes, a todo el personal, a este equipo del Consejo del Liberante y a todas las compañeras que en un día tan importante hoy están acompañándonos. Así que... Antes de iniciar esta sesión vamos a dejar sentados claras la ausencia de ausencia de conaviso del concejal Paul Benigni y Estela Empiopado. Bueno, un poquito para contar de qué se trata este proyecto, sí, en el marco del 8M y teniendo en cuenta los 40 años del conflicto bélico como fue en las Islas Malvinas, poner en valor la participación de las mujeres argentinas en la guerra de Malvinas, tanto en el conflicto bélico como en el rol de familiares, madres, esposas, hermanas, novias y demás. Aquellas mujeres que estuvieron presentes en uno de los hechos que marcaría su vida para siempre, ir a la guerra con el fin de ayudar. Las veteranas sufrieron las mismas secuelas que los excombatientes. Ellas son parte de nuestros testimonios históricos. Ellas deben ser escuchadas, reconocidas y homenajeadas. Recuperar la labor de estas mujeres debe ser visto como un acto de equidad de género y también como una herramienta malinizadora que busca honrar la verdad histórica destacando nada más y nada menos que la esencial contribución de ellas como integrantes del pueblo argentino en defensa de su soberanía. La sociedad va devolviendo el lugar que siempre debió tener la mujer en la historia del conflicto y ello demanda que los gobiernos también empiecen a visibilizarlas. La sociedad, todas, las mujeres y allegadas a los y las combatientes de la guerra de Malvinas han afrontado el dolor de ver partir hacia la guerra a sus seres queridos. Muchas de ellas sufrieron el gran padecimiento de no volver con vida. Durante el transcurso de la guerra y los tiempos posteriores fueron un pilar fundamental para la salud física y mental de sus familiares combatientes en la guerra. Por eso este Estado Municipal y nuestro Intendente Mauro García reconocen a las mujeres de Malvinas la valentía y el altruismo que pusieron de manifiesto para atravesar todas las terribles circunstancias a las que este conflicto bélico las llevó tanto en su vida profesional como personal y familiar. Muchas gracias señora Presidente. Y su aprobación. Pido su aprobación. El cumplimiento de 40 años de la guerra de Malvinas y que las mujeres a nivel político, social e institucional cumplieron un rol fundamental. Considerando, las mujeres fueron el labor primordial durante el desarrollo de la guerra. Madres, hermanas, novias y enfermeras. En la conciencia nacional, prima, los seis combatientes como protagonistas, dejando a un lado a las mujeres y participando de su propio pasivo. Las madres fueron la mayor expresión de sacrificio y dolor. Dejándole a sus hijos sin saber su destino. Que a muchas le damos las gracias y también un perdón por no haber puesto la cara en la acción que el corazón ante una madre cuyo hijo no volvió de la guerra. El compromiso del patriotismo, demostrando durante el desarrollo del conflicto por parte de las mujeres, han permitido que muchos de nuestros héroes hayan debido el apoyo límico y espiritual necesario para fortalecer la lucha en la defensa de nuestra sociedad. Por respuestas, los concejales de Juntos elevan el siguiente proyecto. El honorario al Consejo Deliberante General Rodríguez, en uso de las traducciones conferidas por la NO, sanciona con fuerza y respeto. El honorario al Consejo Deliberante General Rodríguez, 40 años de conflicto de Malvinas y conmemoración por el Día de la Mujer, reacciona. Regresando un reconocimiento especial a todas aquellas mujeres de nuestra Nación que les con patriotismo y valor han sido partícipes de la defensa de nuestra patria. Especialmente a las madres, esposas y hermanas de nuestro veterano de guerra. Enfermera y todo aquel personal femenino que haya sido participación. Comuníquese con los vistos y considerando el Departamento de la Cultura. Bueno, este proyecto que presentamos lo consideramos necesario porque estas mujeres realmente se merecen nuestro reconocimiento. Porque estuvieron junto a cada combatiente curándole las heridas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Porque fueron el sostén anímico de cada uno de ellos en el momento de regreso. Estas madres, hermanas, noves, esposas acompañaron en todos los momentos difíciles que han pasado los veteranos de guerra a la Argentina. Durante estos 40 años han levantado la bandera de la causa Malvinas. Su presencia es fundamental para evitar que Malvinas caigan en el olvido. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Cada año recordamos el 8 de marzo de 1908, donde 129 mujeres murieron en un centro de una fábrica de Amadona, Nueva York. Estas mujeres trabajaban y estaban en huelga buscando reducción del horario laboral. El dueño de esa fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que insistieran y abandonaran el lugar. El resultado fue la muerte de esas obreras. Como cada año, este 8 de marzo, se recuerda a esas mujeres en la lucha y a todas las mujeres que desde ese entonces y hasta ahora buscan mediar los esfuerzos de derechos. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. La verdad que es... El proyecto que estamos haciendo sirve, por supuesto, como reflexión, como homenaje, como respeto a la memoria. Reconocer a quienes son también héroes de nuestra patria, ¿no? Muchas mujeres que, por supuesto, la historia a lo largo de los años las ha dejado de lado, nos ha pasado lo mismo con nuestra guerra, la independencia, con las grandes batallas que se han librado para tener esta gran nación. Creíamos de nuestro bloque que era muy importante y celebramos que también desde el bloque del frente de todos se haya hecho una propuesta similar a la nuestra porque la verdad que eso marca que hay una unanimidad de criterios y que todos entendemos de que las mujeres son sumamente importantes en la vida, primero de la patria y después, por supuesto, en la vida de los hombres y de la familia, un pilar fundamental. Sabemos que es un día para conmemorar, para recordar la reflexión, pero también es un día para decirles feliz día porque queremos que sean felices siempre. Y, por supuesto, reconocer de nuestro lado, digo, de los hombres muchas veces nuestros errores y de los cuales tenemos que aprender y hemos aprendido muchísimo y hoy creo que la sociedad ha ido evolucionando tanto que tenemos otras miradas con el roble de la mujer, ¿no? Y la verdad que yo veo este consejo compuesto con paridad y es fabuloso porque me tocó también compartir con otro consejo en otra conformación que no era la misma y eso muestra que hubo un avance y pasaron seis años. Es decir que de a pasos vamos logrando esa igualdad y falta muchísimo, por supuesto, porque todos los días recibimos mujeres que denuncian ser víctimas de violencia de género, mujeres que luchan permanentemente por los derechos de sus hijos y que no tienen respuesta en los padres, como yo digo, tipos que se olvidan que son padres, se borran y desaparecen y uno ve a las madres luchando con sus hijos, poniendo todo. Creo que es importante que todos avancemos para dar respuesta, solución, contención, que muchas veces es difícil, que el Estado a veces no llega, creo que no llega, a veces sino realmente nos falta muchísimo y tenemos que avanzar para dar contención en esas situaciones. y también avanzar en la concientización de cómo se debe tratar una mujer para radicar la violencia y trabajar también sobre el hombre violento, porque hay que trabajar para que deje de serlo y ahí tenemos que generar espacio de discusión, de debate, de compromiso, de reflexión. Hay que hablarle mucho a los jóvenes. Creo que ya nuestros hijos no tienen la misma formación que hemos tenido nosotros. La realidad es que hay cambios y nosotros como padres, como familia, como madres lo podemos hacer. Es decir, hablarle a nuestros hijos, madres y mujeres para que se respeten y para que respeten los derechos de los demás. Hecha esta reflexión, tenemos el punto que estamos tratando, que es un proyecto de decreto donde reconocemos la labor de nuestras mujeres y particularmente en 40 años que se conmemoran del inicio de la gesta de Malvinas. Como se dijo acá, las madres que han sufrido la pérdida, las madres que han sufrido mientras sus hijos estaban en el campo de vacalla, las que han estado siendo el pilar anímico de esta nación mientras éramos golpeados por esas situaciones y por tantas que nos han tocado a lo largo de la historia que contuvieron y que estuvieron y que siguen estando porque muchos de nuestros héroes al día de hoy, por supuesto, tienen secuelas psicológicas y anímicas que son imposibles de borrar. Ver el dolor, ver la muerte, ver el sufrimiento. Ahí están sus mujeres, ahí están sus madres, o estuvieron, ahí están sus hijas, sus familias. Y por supuesto también hubo mujeres que han estado en el Teatro de Operaciones y en el mismo campo de vacalla ayudando a nuestros héroes y a nuestros heridos y quizás teniéndole la mano en el último suspiro a muchos de ellos cuando se nos iban. Por eso es importantísimo que hagamos este reconocimiento. Yo quiero únicamente, por supuesto, pedir primero el tratamiento sobre tablas pero voy a introducir una modificación al proyecto, si les parece lo voy a leer y después voy a pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto y luego voy a pedir la aprobación. Quiero incorporar el artículo 3, el artículo 3 que no está en el proyecto donde dice, encomiéndase por Secretaría de este honorable cuerpo la confección del listado correspondiente de las mujeres de nuestra localidad a ser reconocidas, cuyo reconocimiento será entregado en los actos oficiales del día 2 de abril en conjunto con el Centro de Veteranos Locales. La idea es que podamos reconocer a esas madres, a esas mujeres, a esas hermanas y que ese listado lo podamos confeccionar de acá al día 2 de abril y que los vamos a entregar junto con nuestros héroes a modo de reconocimiento por lo que han hecho por nuestra patria. Voy a pedir entonces, señora Presidente, el tratamiento sobre tablas y luego la aprobación. Gracias, señora Presidenta. La verdad es que cuando leía el proyecto me fueron surgiendo como varias reflexiones. Me parece sumamente positivo que se empiece a discutir qué pasa con el Poder Judicial que es el menos democrático de los poderes. Y pretendo ir todavía un poco más, aunque sea solamente en términos meramente reflexivos. Creo que es un paso ir por la paridad, pero creo que hay que discutir cuestiones más profundas también que tienen que ver con construir un Poder Judicial que rompa con los estereotipos. Que no mida desde la cuestión bien patriarcal y machista estereotipos clásicos. Y que a su vez construya su propio poder desde una perspectiva más democrática. Porque, como seguramente todos saben, el 15 de marzo inicia el juicio contra Iri de Jesús. Que es una víctima del Poder Judicial que está acusada de homicidio simple por haberse defendido desde una violación correctiva entre cuatro sujetos que al grito de te voy a hacer sentir mujer, forra lesbiana. ¿No? Suena fuerte, ¿no? Imagínense si además de que te digan eso, te golpean, te arrancan la ropa, tratan de violarte. Ella se defiende, termina desmayada. La policía la arrastra prácticamente hasta un calabozo donde durante cinco días no sabe por qué está ahí ni sabe que su agresor está muerto. Un policía le dice, ¿quién te va a querer violar a vos, negra gorda? Y entendemos que lo que sucede con Iri es claramente el rechazo a la mujer de clase popular, pobre, lesbiana, ¿no? Y esto también hay que discutirlo. Porque esto no se resuelve solamente discutiendo la paridad. Acá hay cuestiones de clase, hay cuestiones de género, hay cuestiones mucho más profundas que solo la paridad. Y estoy completamente de acuerdo con que discutamos la paridad. Bueno, eso me llevó a pensar en esto que decía María respecto del techo de cristal, ¿no? También. Porque la pobreza es mayoritariamente pobre. Es mayoritariamente femenina. Perdón. Hay una transformación de la pobreza en donde las mujeres somos las más afectadas. Por, justamente, el techo de cristal, su contracara, el rezo pedajoso. Porque las mujeres sufrimos la brecha salarial. Hay en promedio alrededor de un 25% de diferencia entre los ingresos de los hombres y los ingresos de las mujeres. Nosotras dedicamos en promedio 6 horas más a las tareas de cuidados. Nosotras dedicamos casi toda nuestra vida a tareas de cuidados. Incluso trabajando. Fíjense que los trabajos que se refieren a, por ejemplo, la educación, son mayoritariamente femeninos. Enfermería. No médicos. Enfermeros. La mayoría son enfermeras. Pero a su vez, la mayoría son médicos. Entonces creo que nosotros tenemos que aprovechar fechas como las de hoy para empezar a replantearnos qué tipo de sociedad queremos. ¿Qué es lo que queremos para nuestras hijas? Las luchas feministas no nacieron hoy. No nacieron con nosotras. Nuestras abuelas discutieron nuestros derechos políticos. Nuestras madres discutieron el divorcio. Nosotros tenemos otras discusiones que dar. Y me parece que empezar a pensar en una reforma judicial feminista, como proponía la compañera Cristina Fernández de Kirchner, es una tarea casi obligatoria para las mujeres, para las mujeres y para las diversidades, que son continuamente afectadas y ven sus derechos continuamente vulnerados, las cuestiones de victimizados, las cuestiones de violencia de género, todavía hoy, a pesar de toda la reglamentación y las leyes y tener dos ministerios de mujeres, todavía hoy no se pueden resolver con la velocidad que las víctimas necesitan. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que discutamos la paridad, pero quiero invitar a todos, a todas y a todes a que reflexionemos y que empecemos a pensar en cambios más profundos. Nosotras tenemos una consigna con la que venimos batallando hace bastante tiempo. Nosotros nos queremos vivas, libres y desendeudadas. Gracias. Gracias señora Presidenta, qué lindo que verla ahí. Y bueno, en nombre de... Bueno, también es lindo verlo al presidente, pero en este momento... No hay que decir nada, se pongan celosos, señora Presidenta. Pero qué lindo tener este momento para poder cada una de nuestras compañeras concejalas, poder expresar y hablar, y es nuestro día de reconocimiento internacional. Así que tener un momento para poder transmitir lo que sentimos es realmente para celebrar. Por otro lado, mis palabras serán la síntesis de tres puntos que junto con nuestras compañeras pensamos que son los más importantes a llevar adelante nuestro distrito como una realidad. a adelantar en los tres puntos referidos a los que quisieras callarles, pero que tienen que ver con la salud de todas las vecinas de General Rodríguez, con la independencia económica, que también es un tema importante que nosotras y todos nosotros tenemos que luchar día a día porque las mujeres pueden tener un trabajo para capacitarse en la salida laboral. Y el tercer punto tiene que ver con el acceso a la justicia, un verdadero acceso a la justicia. Lo que voy a hablar es lo que nos transmiten en el día a día, no solamente en el Consejo de Liberales, sino cuando tuvimos la posibilidad de ocupar otras funciones dentro del gobierno. Y en el día a día se acercan las vecinas a exponer sus necesidades, sus sueños, sus limitaciones. Como bien decía María, como bien decía Camila y como se esplayaron también en el reconocimiento a las mujeres que participaron en Malvinas, las otras compañías de concejales, hay mucho por lo que luchara. Si bien a partir del comienzo del 1900 se estableció esta dieta nacional de la mujer, la lucha viene de mucho, mucho antes. Pero también nosotros estamos en este pedacito de la historia y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer hoy, no solamente por nuestras mujeres, sino por todas las próximas generaciones, qué es lo que le vamos a dejar. Uno de los puntos que dije es el tema de la salud. Sabemos que todas las mujeres anualmente tenemos que hacernos todos los estudios con nuestra salud, los estudios que pueden prevenir los cánceres que nos llevan tantas compañeras. Y eso lo tenemos que agilizar. Desde el Estado tenemos que agilizar la posibilidad de que todas las compañeras a comienzo de año, primero concientizarles y después facilitarles desde que un Estado les puede brindar la posibilidad de hacerse la mamografía, de sacar todos los turnos en forma organizada. Porque muchas de las compañeras a las que nosotros recibimos todos los días les preguntamos, ¿che, visita o chequeamos? Ya me viene a la mente Tita Peredo cuando hablaba con nosotros, éramos chiquititas, que decían, ¿che, visita o que nos colamos? Y bueno, en aquel momento ella empezó a concientizarse sobre eso. Bueno, hoy muchas de nuestras vecinas, obviamente que las necesidades y el día a día, las necesidades económicas y la falta de dinero hasta veces para poder acercarse a estar al hospital, a conseguir el turno, a no poder llamar por teléfono, o que debido también a la pandemia estuvo sobrepasado el nivel de salud, no se hicieron los controles durante estos años, estos últimos años. Entonces tenemos que ayudarlas para agilizar eso, porque es importante, porque salva nuestras vidas y bueno, necesitamos en ese punto trabajar. Otra cosa es el acompañamiento a las compañeras que atraviesan enfermedades oncológicas. La contención todavía no se logra, y no estoy hablando desde ahora, de estos años, de estos últimos años, no. La contención de los pacientes oncológicos, de las compañeras que atraviesan las enfermedades oncológicas, que son muy duras, de ellas y de sus familias, en cada uno de los hospitales que hacen un trabajo maravilloso, falta la contención que debemos repensar y que tenemos que, por la que tenemos que luchar. Otro punto importante es la independencia económica. La mayoría de las vecinas y las compañeras que son jefas de familia, compañeras cooperativistas, compañeras que están luchando, aunque sea para poder lograr una cooperativa, o conseguir la falta de trabajo, es tremenda la necesidad. Y eso lleva muchas veces a bancarse un palazo a la cabeza, bancarse a un tipo que... Ah, que le dije 200 pesos con suerte para comprar y para poder alimentar a todos los chicos, a sus hijitos, y bueno, el sacrificio de esas madres y de esas compañeras que llevan adelante, son vecinas nuestras, que es la rodriga en la que le tenemos que entender una mano, que es importante que también visibilicemos eso, que tenemos que esforzarnos todos para poder ayudarlas a conseguir un laburo y no es fácil. Y las recibimos y muchas veces no podemos dar la respuesta. No podemos dar la respuesta porque cada vez parecería que se hace más difícil. Nos pasa a nosotros en el Consejo Liberante y seguramente le pasa al Ejecutivo, pero es una realidad. y esa falta de poder decir, bueno, de poner dinero, de un trabajo, porque como decía Camila, las madres quedan sujetas al cuidado de sus hijos y seguramente que con mucho amor ellas crían a sus hijos y cuidan a sus familias y hasta son las que compran la bolsa de ese evento y le hacen el piso a la pieza de sus hijos con mucho amor. Pero también necesitan capacitarse y también creo que cada una de ellas sueña con ser enfermera, sueña con ser docente, sueña y no lo puede hacer. Entonces, esa es la gran deuda que tenemos a nivel económico, esa independencia económica que es. que vemos que nuestras vecinas necesitan solucionar. No es fácil y es una tarea de todos nosotros. El otro punto y tratando de ser lo más sintética posible es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de cada una de las mujeres que necesitan de un real protocolo a la hora de poder realizar la denuncia, de poder llevar adelante y saber cuánto tiempo le tiene que llamar la fiscalía, cuánto tiempo le van a resolver una medida de abril o dónde se va a poder dónde se va a poder abrigar y ser separada de su familia, del agresor, ¿no? Al principio, qué va a pasar con el futuro de sus hijos. No está. No está. Hace tiempo que no está, no estuvo nunca. De hecho, si bien hemos avanzado en nuestra ciudad y hablo de nuestra ciudad para que todos sepamos qué es lo que nos falta en nuestra ciudad. Si bien avanzamos con la comisaría de la mujer para que fuera una primera puerta donde las mujeres golpeasen en el momento de pedir ayuda. También en la comisaría de la mujer faltan móviles y cuando te llaman y te dicen son las dos de la mañana y estoy desde las cinco de la tarde en la comisaría de la mujer y vos te acercás y le preguntás a las chicas y también las trabajadoras de la seguridad están solas, por ahí son dos y por ahí no tienen móviles y por ahí no, no tienen móviles o son dos tomando denuncias y ellas también son madres, también son trabajadoras. También necesitan de nosotros de que podamos resolverla y ayudarlas a poder dar una mejor atención a los. a nuestras vecinas. Repito, lo que estoy diciendo son palabras de mis compañeras, de sus necesidades y que también se comparte, se entremezcla con todo lo que hablamos acá, con todo lo que sentimos nosotras como dirigentes políticas. Yo creo que no hay nada en lo que no podemos coincidir de todo lo que hablamos, señora Presidenta, todas juntas, de la deuda que tenemos con nuestras vecinas porque somos nosotros hoy quienes ocupamos lugares en los que ellas confían, ¿no? Son lugares en los que nosotros somos privilegiadas y ¿por qué vienen los vecinos a vernos y a solicitar ayuda? Porque encuentran en cada uno de nosotros nada, va a encontrar un oído que va a escuchar, pero también tienen que encontrar a alguien que nos ayude a resolver parte de sus necesidades, y después creo que, bueno, todo lo que han dicho mis compañeras que me antecedieron son palabras a las que dieron y agradezco profundamente a las compañeras que están presentes y quiero saludar en este día y les agradecer muchísima felicidad porque nos la merecemos todas, las mujeres nos merecemos mucha felicidad y ser felices hoy y todos los días de nuestra vida. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. La verdad, feliz que sea una presidenta que hoy esté ahí sentada en un lugar y en un día muy especial, ¿no es cierto? Como es este, en donde nos convoca este día de memoria, pero sobre todo las cosas de reivindicación, de reivindicación de derechos. Yo tenía un discurso acá o algo preparado, pero la verdad que escuchándola a todas y habiendo sumado las palabras de cada uno y tenía esta sensibilidad en este momento, tengo que hacer eco de lo que me toca cada uno de los días, ¿no? cuando recibo una mujer que es víctima de violencia. Ustedes saben que mi trabajo en eso siempre fue y lo va a seguir siendo esencial, prioritario, porque tiene que ver con la libertad. La libertad de una mujer que cuando viene se siente oprimida, que se siente anulada, que baja la cabeza, que la agacha, que te cuenta lo que le pasó, pero a veces te cuenta la mitad de lo que pasó y que eso te condiciona, te atraviesa, pero también te moviliza a querer hacer recuperar esa libertad y decirle no tenés límites. Yo digo que la palabra límites que recién expresaba acá la concejal que precedió la palabra no existe. Existe justamente en el sistema del patriarcado porque nos ponen límites para callarnos, para que no hagamos cosas, para no sentirnos capaces, para decirnos que no somos idóneas, para mutilarnos muchas veces de muchas situaciones, para decirnos que no podemos con nuestros hijos, con nuestras vidas, con nuestra economía y que somos las que más podemos porque como bien dice también la concejal Natalia son las que les dejan a veces 200 pesos para poder inventar una comida para que coman todos nuestros hijos o hijos e hijas y eso sí que nosotros tenemos que hacernos carnes y hacer algo como Estado y el Estado lo conforman los tres poderes y los tres poderes somos responsables. Acá se habló justamente del poder judicial que obviamente le ponemos ahí el punto principal porque vemos que falta mucho ahí, muchísimo no solamente en paridad y yo escuché mucho lo que decía Camina en cuanto a profundizar, ¿no es cierto? Y es cierto porque a veces de la boca para afuera se dicen muchas cosas y se habla de feminismo y se habla de la adhesión y lo digo porque muchos hombres también hacen eco de esto pero después a la hora de hacer o de convertir en acción lo que se dice queda muy lejos y sigue estando el estereotipo de la que usa la pollera corta de la que usa tacos de la que se pinta la de la que tiene la autoridad y entonces ¿por qué tiene la autoridad y puede mandar a un hombre o a un ejército de hombres? De la que no tiene el cargo por solamente de ser mujer nada más que por eso por el género y también eso está instalado en las propias mujeres cuando hablaba escuchaba la concejala diciendo somos unas somos unas locas locas también es un concepto de estereotipos no somos locas porque ¿sabes qué es ser loca? es ser inconsciente y nosotros lo que más tenemos es conciencia de situación conciencia de lucha conciencia de reivindicación de derechos conciencia de lo que nos merecemos no solamente de paridad sino simplemente de derechos y de derechos humanos que es fundamental el derecho a la vida y somos las que damos la vida justamente somos las que damos la vida por naturaleza y eso ¿dónde queda? muchas veces en el piso bien pisado porque nos violan porque nos sacan la libertad porque se abusan de nosotras porque los usan ¿cuántos trabajos hay? yo escuchaba recién las estadísticas de secretaria pero no solamente en el poder judicial sino también en el ámbito privado ¿en cuántas empresas hay secretarias que hacen los trabajos a los jefes y los jefes se llevan los laureles? en muchos y somos nosotras las creativas las innovadoras las que llevamos adelante las que llegamos a casa y seguimos trabajando cuando por ahí el hombre le descansa porque está cansado le está mirando el partido de fútbol sentado con pantuflas y todavía existe eso no seamos hipócritas en eso en eso ¿eh? tenemos que tomar conciencia de situación ¿no? y merecemos una comunicación intencional nosotras tenemos esa comunicación intencional ¿saben lo que es la comunicación intencional? la de verdadero propósito porque nosotras sí sabemos dónde queremos ir y hacia dónde vamos y nada de eso nos va a seguir parando así que compañeras acá no se trata de banderas como bien dijeron muchas concejalas se trata de nuestros propios derechos se trata de nuestras libertades que nadie tiene derecho a fuertarnos y se trata de seguir luchando así que adelante gracias yo quería hacer una mención especial para aquellas vecinas de los barrios las referentes barriales me parece que que ocupan un lugar sumamente importante para nosotras que somos concejanas porque son ellas las que nos llaman cuando hay algún siniestro o algo ya ya que tiene el talle del pibe que necesita la zapatilla y la situación de la vecina y es la primera que corre es la primera que escucha es la que tiene comedores la que tiene un merendero y ahí te llama y te dice haces una reunión donde le podamos explicar a las vecinas cuáles son los programas y es la que ayuda a inscribirse en esos programas quiero felicitar y quiero recordar y quiero tener presente a esas vecinas esas vecinas que se comprometieron con su barrio y se comprometieron con sus compañeras las que generan la primera red la red más fuerte que tenemos esas vecinas que dicen che te acompaño a la comisaría y no solo las acompañan a la comisaría sino que además se plantan ahí hasta que le hagan la denuncia y no solo se plantan ahí para que hagan la denuncia sino que la revisa y le dice agrave esto y eso lo aprendieron por su propia experiencia y por estar al lado del otro nosotros somos sumamente solidarias pero hay ahí conjunto de vecinas que se esfuerza día a día por estar es la que nos llama por teléfono y nos pasa el contacto ¿te puedo pasar un contacto de una vecina que necesita algo? a esas las quiero yo nombrar hoy porque por ahí no las nombramos nunca porque creo que cada vez que hablo y voy relatando esto cada una tenemos en la cabeza una vecina de algún barrio con la que nos referenciamos a ellas les quiero agradecer por los dos años de pandemia donde no abandonaron a pesar de poner en riesgo su salud y la de su familia las que abrieron la copa de leche en su barrio la que está atenta si esa vecina no viene a la copa de leche ¿por qué no viene? me acerco yo me pregunto Lore arreglemos algo para las dos de la tarde cuando los tipos están trabajando que es ahora hay vecinas que pueden venir digo a esas vecinas las invisibles tenemos la obligación de visibilizar tenemos la obligación de acompañar y tenemos la obligación de estar ahí porque ellas son la primera escucha ellas son la primera escucha son las primeras que están ahí cuando hay una vecina que está en riesgo así que a ellas creo que hay que darles un aplauso y el merecido reconocimiento que se les hace gracias señora presidenta bueno antes de empezar con la mención que quería realizar voy a hacer un apartadito en cuestiones que parecen superfluas pero que en realidad hacen a grandes cambios por ejemplo cuando nos referimos a las mujeres como héroes poder decirles heroínas o como cuando nos referimos a las mujeres y le decimos secretario poder decirles secretarias ¿no? por un lado después me sumo a la mención que me alegra que hayamos pensado en la misma línea con mi compañera aconsejala Lorena Cantos porque claramente estamos del mismo lado y es hacer mención especial a las mujeres trabajadoras de los barrios a esas que ponen el merendero el comedor la biblioteca el espacio de formación a las cooperativistas a las emprendedoras creo que ellas merecen una mención especial porque son las que bancan los barrios y las que levantan las comunidades en los momentos de mayor crisis como fue el 2001 en 2015 los años de pandemia que mientras algunos eran testimoniales a través de Facebook haciendo críticas y muy lejanos a colaborar ellos abrían las puertas ellas abrían las puertas de sus casas ponían su tiempo ponían su hogar y algunas hasta dejaron sus vidas como pasó con Ramona Medina o Carmen Canevario a través de ellas ponemos en valor el trabajo de todas las trabajadoras barriales que en Rodríguez tenemos muchas que se profundizó con la pandemia alrededor de entre 150 y 200 trabajadoras barriales registradas en la Secretaría de Desarrollo y la RENATEP confirma que un 64% de las mujeres sí están a cargo de esos espacios comunitarios porque somos la que sostenemos lo vuelvo a repetir y las que cargamos sobre nuestros hombros en los momentos de crisis no me quiero olvidar que esta gestión la de frente de todos abrió un ministerio de la mujer en la provincia y en General Rodríguez pudimos abrir una dirección una dirección de géneros y agradecemos al espacio de la oposición de juntos la articulación que a veces tenemos a través de pedidos o de envíos que realizan con los vecinos y las vecinas porque validan este espacio le dan el valor que se merece con todas las dificultades que todavía tiene porque es un espacio que recién se inaugura en nuestro General Rodríguez y que fue fortalecido en muchas situaciones por el Ministerio de la Mujer de la provincia a través de comunidades reforzándolo con personal idóneo en el tema y también con recursos y yo sí voy a hablar de banderas políticas porque hay una referenta mujer justamente la que nos representa a todas en este colectivo o no menos lo que es el frente de todos que es la señora Cristina Fernández de Kirchner que justamente hablando del Día de la Trabajadora ella en uno de sus discursos dijo la sociedad necesita que las mujeres ocupen más lugares en los sistemas de decisión y en los sectores empresariales siempre tenemos que rendir dos exámenes dijo Cristina primero demostrar que porque somos mujeres no somos idiotas y segundo el que tiene que rendir cualquier persona somos siempre la voz de las que ya no están feliz día de las mujeres de lucha feliz día de las mujeres que transforman y feliz día de las mujeres que conquistan y otra cosa voy a agregar con respecto a las banderas políticas que tiene que ver una que es que la igualdad de género también tiene que ver con la justicia social es una de las banderas del peronismo así que saludo a las compañeras del Consejo Deliberante a las compañeras trabajadoras que me acompañaron durante la gestión en el municipio y a todas las aquí presentes y las compañeras que nos vinieron hoy a hacer el aguante muchas gracias señora Presidenta simplemente para mencionar algunas palabras con respecto a la sesión del día de hoy entendemos que que es un día de reflexión de memoria digamos más allá de la historia de las mujeres trabajadoras que perdieron su vida luchando por sus derechos por la igualdad de oportunidades me parece que también es nuestra obligación como dirigentes políticos como dirigentes políticas de poder pelear contra el sistema patriarcal con todas las cuestiones nosotros somos responsables por ahí reconocemos es importante hoy hacer esta sesión y hablar de todo lo importante de la tarea que llevan adelante y la lucha que llevan las mujeres pero creo que tenemos una responsabilidad y un un gran desafío por delante nosotros los hombres en poder trabajar como dirigentes políticos en poder cambiar este sistema en poder generar más igualdad de oportunidades y derechos para todas las mujeres eso invitar a la reflexión a todo lo a entender que más allá del reconocimiento que podemos darle a las mujeres con un saludo o con una una flor como en muchos casos se plantean algunos compañeros me parece que lo más importante es en las prácticas en la responsabilidad que tenemos nosotros como representantes del pueblo de trabajar realmente en esa transformación lo hemos planteado en muchísimas oportunidades en nuestro proyecto político creo que la base fundamental del Frente de Todos es la lucha de las compañeras mujeres la conducción de nuestro espacio político está llevada adelante por una compañera mujer como es Cristina y en ese punto digamos no quiero como para terminar y plantear eso que creo que lo tenemos que hacer con todos los compañeros que estamos acá y que tenemos un rol político y dirigencial yo particularmente quiero hacer mención a una compañera dirigente social luchadora que por pelear los derechos de los sectores populares de su provincia sigue detenida en democracia como y perseguida y expresa política como es el caso de Milagro Sal así que nada más muchísimas gracias señor presidente tiene la palabra el consejero de Dios muchas gracias señora presidenta quiero hacer una reflexión final quizás por lo menos lo que me corresponde a mí en el uso de la palabra quizás aclarar algunas cuestiones que ha planteado la concejal Silvia Figueiras sobre el área de género en nuestra gestión es decir que ese espacio trabajó y mucho en nuestro gobierno a cargo de la compañera Graciela que está acá presente que le cubrí un fuerte aplauso a Graciela me decía el reconocimiento porque como directora y después como subsecretaria en nuestro gobierno llevó un trabajo enorme y lo sigue haciendo y tiene que ver una política de Estado porque a mí Graciela estuvo trabajando en la gestión de Juan Pablo siguió con nuestra gestión y sigue haciéndolo hoy por eso quería aclarar que no es que no hubo un área que se ocupe hubo un área que se ocupó en nuestro gobierno y mucho y recuerdo mientras pensaban eso en las situaciones que no han tocado con Graciela abordar porque han sido de tónico hubo casos donde han venido vecinas a vernos y yo que atendía a las 6 de la mañana la llamada a Graciela que tenía teléfono siempre abierto y nos entrevistamos con la vecina y Graciela iba a fondo y yo le decía que era y me dio la satisfacción una vuelta con una vecina que por supuesto no vamos a dar el nombre pero que golpeó todas las puertas fue a la comisaría fue a la justicia fue abogado fue a todos una compañera trabajadora de la salud y vino como decir le vengo a ver como un amigo porque es su último recurso y el caso lo atendió la compañera Nicolánce y lo trabajamos en conjunto y a los 15 días le agradecemos porque le habían dado la exclusión del hogar al golpeador y estaba donde tenían que estar detenido en disposición de la justicia y me acuerdo de las veces que le ha tocado llevar a un niño reuvaldo a Moreno a cualquier hora por eso digo que es importante y en el municipio hay muchas trabajadoras y muchos trabajadores pero también hay hombres trabajando en el área de Niñez que hacen un trabajo enorme y muchas veces no lo visibilizamos quizás tenemos visibilidad a lo que estamos en la exposición pública pero cuando uno está en la gestión ve el trabajo enorme que hacen que vienen a la comisaría que están ayudando a las víctimas que están alrededor de los niños la verdad que es es para destacarlo y después por supuesto me uno a a lo que planteó Lorena a lo que planteó Silvia del reconocimiento de las referentes barriales acá hay muchas que veo de distintos barrios que están acá presentes que están allá arriba que están allá arriba en el estado con la comunidad trabajando trabajando no solo en la pandemia no solo en la pandemia sino antes y hoy porque cuando la pasión por la ser y cuando el amor por el prójimo te brota y te nace siempre se hace así que y yo quiero como una reflexión final decir que yo no lucho ni por el machismo ni por el feminismo creo que tenemos que avanzar por la igualdad y esa es la única forma en la cual nosotros tenemos que salir adelante y si la igualdad es por regla de la agenda del feminismo la vamos a apoyar por supuesto pero hay que trabajar por la igualdad por la igualdad entre todos porque nacemos nacemos iguales y después nos pasa algo que es la contaminación de la sociedad y los valores que están establecidos y las malas costumbres las que nos llevan pero cuando uno nace nace totalmente inocente uno ve a los chicos jugando valores y mujeres sin ningún problema sin ningún rencor sin ningún odio el daño lo hacemos como sociedad y ese es el cambio que tenemos que hacer muchísimas gracias felicidad para todas y las queremos gracias señora presidenta hay algunas cosas que todavía me sorprenden y me hacen un poco de ruido creo que todos todas y todes creemos que hay que darnos a ese proceso de construcción nadie nace sabiendo y nosotros como promovemos un feminismo popular no creemos en la cuestión punitiva yo no creo que haya que crucificar a una persona porque creció y fue educado en el marco del patriarcado de patriarcado claramente en este sentido quiero rescatar algunas de las palabras que dijo el concejal Darío Cuba cuando se refiere a los trabajadores y trabajadoras de niñez por ejemplo hace referencia a los hombres que trabajan en el cuidado de los niños y dice están invisibilizados en su tarea y la verdad es que no habría por qué destacar a los hombres que trabajan en el cuidado de los niños eso es justamente la respuesta natural a una persona que no se ha dado a ese proceso de deconstrucción entonces le resulta llamativo y pasible de reconocimiento que un hombre se ocupe del cuidado de niños esas son las cosas que nosotros promovemos desde el feminismo y no es feminismo sí feminismo no machismo sí machismo no el machismo mata el machismo viola el machismo persigue castiga censura coarta las libertades el feminismo es todo lo contrario yo tengo dos hijos varones yo jamás le diría a mi hijo no llores porque pareces una nena al contrario creo que todas las personas tienen derecho a expresar sus emociones el feminismo promueve eso entonces no es lo mismo una cosa que otra ni son las dos caras de la misma mujer el feminismo promueve la libertad de las personas promueve la vida promueve finalmente la felicidad porque cada uno puede ser quien siente que necesita ser entonces les pido en este día que empecemos vamos a reflexionar porque las palabras son muy importantes las palabras definen el mundo que nos rodea y definen la mirada que tenemos sobre las cosas romper estereotipos como este de que es es extraño que un hombre se haga cargo del cuidado de niños hacen a la construcción de un mundo más inclusivo con más derechos y más libre para todos todas y todes muchas gracias no nada más coincido plenamente con las palabras de Camila lo que digo yo no dije que a mí me parecía raro que se invisibiliza porque claramente es un problema que tenemos en la sociedad no dije que yo porque yo lo conozco a mí no me parece raro porque lo vi trabajar he visto trabajar a hombres y he visto trabajar a mujeres no me parecen raros en absoluto de hecho disfruto mucho también de cuidar a mis hijos y de pasar buenos momentos y de ayudar en mi casa como corresponde somos una pareja y hacemos las tareas románticas también así que y también me puso las pasajitas y creo como cualquier familia me parece que los estereotipos por supuesto hay que ir cambiando los pero cuando uno describe describe lo que pasa lo que pasa es que cuando muchas veces se habla de la trabajadora de la niñez no se habla de los trabajadores de la niñez y hay de uno y otro no lo que yo digo es lo que pasa es lo que se visibiliza por eso creo que tenemos que trabajar mucho y muchas veces se invisibiliza hasta el trabajo propio de las mujeres en ese lugar de la niñez y son los temas más complejos porque realmente cualquiera de nosotros hay temas que no tienen que son sencillos de resolver desde la gestión ahora cuando viene un problema de estos que lo primero que hace es decir como avanzo porque saber que la respuesta es difícil por eso cuando Natalia hizo la reflexión sobre esos protocolos en lo que tiene que ver con la salud con la igualdad económica con el acceso a la justicia es en donde creo que nosotros tenemos que abordar por lo menos los que estamos en la en la visibilidad pública y política que somos los 20 emocionales acá electos por el pueblo en cómo trabajamos en conjunto esas situaciones en cómo las abordamos porque muchas veces nos pasa que que solo no podemos y por ahí entre todos si podemos dar una mano a una mujer que es víctima de violencia de género o a un chico que es o a una chica que es abusada o a un niño que necesita salir de un nuevo hogar que es dañino para para su salud y para para su crecimiento por eso yo tenemos mucho para trabajar y trabajar en conjunto creo que las diferencias hay que dejar de lado y me parece que en estos temas tenemos muchas coincidencias y hay que primar eso hay que primar las coincidencias y por ahí ver cómo nos bloqueamos todos para trabajar en conjunto estas situaciones y establecer una línea de contacto entre uno y otro que muchas veces lo hacemos de forma informal porque es en la realidad lo hacemos en los mandados mensajes che ahí a Manuel que es el presidente de la línea y un fijate con Lorena bueno situaciones que trabajamos entre todos ver cómo las podemos formalizar porque eso va a ser bueno para nuestra gente nada más muchas gracias bueno yo quiero insistir y un poco reforzar las palabras de Camila porque como abogada lo vivo todos los días cuando entiendo casos sobre todo cuando hay que hacer convenios de alimentos cuidado personal y comunicación con los hijos que es trágico pero es trágico escuchar las acepciones de las palabras que eso es lo que hay que desestructurar cuando le decís de alimentos te dice pero yo le colaboro y toman esto de la ayuda la colaboración como algo como un plus ¿no es cierto? y no como una responsabilidad y una obligación natural por solo el hecho de ser padre con la misma paridad de responsabilidad por eso el nuevo código habla de responsabilidad parental que tiene que ver con el desarrollo y el cuidado de los niños en igual condiciones en esto de hacerle la comida de lavarle guardapolvos de llevarlos al colegio que en muy pocos casos pasa esto lo digo porque tenemos que vivir la realidad ¿no? digo somos nosotras y lo veo cuando voy a las reuniones políticas ¿quiénes son la mayoría en las que se concentran para escuchar a un dirigente o una dirigente cuando se acerca a una reunión? el 80% son mujeres ¿saben por qué? y están las chicas las mujeres de los barrios nuestras mujeres de los barrios porque están preocupadas para saber si ahora tenía vacantes para sus hijos en el colegio si van a poder seguir dando de comer si van a seguir asignaciones si van a tener más subsidios si van a tener más políticas públicas de las que tenemos que tener preocupación y ellas están preocupadas porque son las que van al supermercado y están especulando qué hacen con el pesito para poder comprar no siento lo más barato el yogur para el nene la leche el pan yo no veo en esa preocupación cuando tengo que hacer convenios de alimentos y cuidados personales los hombres ¿y saben por qué? porque todavía no siguen reuniéndose hablando de masculinidades ¿dónde están? y los interpelo a todos los hombres a todos los hombres a que hablen de masculinidades que tienen que ver con ir a la par de lo que nosotros venimos luchando que no son otra cosa que erradicar las violencias en las familias porque en las familias no están solamente los hombres y las mujeres también están los niños las niñas y los niños ¿y saben cómo se sienten esos chicos? en esa situación de violencia pero en todo sentido ¿eh? no solamente violencia verbal física de abusos económicas impotencia sienten ¿saben por qué? porque no pueden hacer nada porque las decisiones las toman los adultos y los adultos toman como trofeos de guerra a esos niños y los destruyen y nosotros tenemos que velar por esos intereses tenemos que velar por esos derechos ¿no? y basta de discurso para afuera sino que más acciones ¿no es cierto? y más derechos nada más señora presidenta es simplemente cerrar diciendo que una abogada exitosa diputada nacional de la Unión Cívica Marital en el gobierno de Raúl Alfonsín desde el año 1945 bregó por los derechos de una mujer estoy hablando de Florentina Gómez Miranda ella decía si una mujer entra a la política cambia la mujer pero si muchas mujeres entramos a la política lo que cambia es la política simplemente dejar esta reflexión y muchas gracias a todos